Aunque se consigna a Thomas Alva Edison como inventor de la ampolleta, en 1879 lo que el norteamericano hizo fue patentar y masificar un producto en el que algunos colegas ya llevaban décadas trabajando. La electricidad genera calor y el calor genera luz. Con ese principio en mente, en 1805 el inglés Humphrey Davy conectó dos cables a las recién inventadas baterías eléctricas y puso cada uno de sus extremos en un filamento de carboncillo que concentraría el as eléctrico luminoso. Así nació la lámpara de arco, que requería muchas pilas para emitir muy poca luz y cuyo filamento se consumía rápidamente. 15 años después, otro británico, Warren de la Rue, puso un filamento de platino dentro de un bulbo de vidrio sin oxígeno. El prototipo de ampolleta o lámpara incandescente funcionaba mejor, pero era carísimo por el uso de platinos. El salto definitivo llegó en 1854, cuando el alemán Heinrich Goebbels le puso a la bombilla un filamento de bambú carbonizado, el mismo que usaría Exxon. El filamento se hizo más tarde con el metal llamado tungsteno y a la esfera de vidrio se le agregó un gas inerte para evitar que el tungsteno se volatilice por el calor que genera la electricidad que puede llegar a 2600 grados Celsius. La ampolleta moderna puede iluminar hasta mil horas seguidas. Sin embargo, solo el 15% de la energía que produce genera luz, por lo que en la Unión Europea ya dejó de fabricarse y ha dado paso a opciones energéticamente más económicas, como las ampolletas fluorescentes, que duran hasta 10 veces más, o las ampolletas LED, que duran hasta 100. Como sea, ningún sucesor le quita a la vieja bombilla el mérito de haber iluminado más nuestros días, haber alargado nuestras noches y ser con eso uno de los inventos más revolucionarios del hombre.